¿Qué tal amigos? Hoy nos dirigimos, son las 4 aquí, son las 4 de la mañana y nos dirigimos a Pinotepa Nacional que queda muy lejos de mi casa, vamos a Corralero, exactamente a ese punto, yo nunca he ido, vamos a ver cómo nos va en esta aventura. ¿Qué tal amigos? Ya estamos en el sur de Corralero, estoy aquí con Lolo, la verdad ahorita no hay mucho turismo, me dicen que en época de salta se encuentra mucho turismo. Esta es la laguna de Corralero, vamos hacia la playa y hacia El Paro, entonces está medio caro el viaje está en 300, pero vamos a ver si vale la pena y vamos a dar un recorrido. Ya estamos en la playa de Corralero, vamos a ver qué hay de comer o de tomar y vamos a caminar un poco. Les comento, la verdad el lugar está bonito, lamentablemente sí se ve que llega mucha gente y hay mucha basura, ¿no? Ahorita pues está muy tranquilo, pero sí, sí está un poquito sucio. Y bueno, aquí podremos ver la playa de Corralero. Aquí es la playa principal de Pinotepa Nacional, aquí en Oaxaca, es la desembocadura de su laguna. Perdón. 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 ¡Gracias! 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 Ok, les comento la comida si es cara un coctel para mi pequeño de camarón está en 160 lo demás pues normal ¿no? pero bueno como les comenté el recorrido me costó 300 y no te haces ni 10 minutos pero pues la verdad es que si vale la pena está bien bonito, miren no me vaya a matar está bien bonito vale la pena recuerden Pinotepa para abajo sobre Constitución y... pues sí se lo recomiendo, vengan, ya saben no tienen basura y si ven basura recójanla la mayoría de la gente de aquí es mestiza, esto quiero decir que está está mezclado gente con negra con gente indígena y blanca pues sí amigos, sí les recomiendo que vengan acá el ambiente la verdad es que es súper familiar está muy rico el agua si es mar abierto pero como ya pusieron estos miren los diques de acá atrás hagan de cuenta que es como una alberquita está muy familiar está en la bocana del río como podrán ver también acá y se los recomiendo está muy rico vengan para acá quedan muy lejos pero la carretera está muy bien para llegar y van a encontrar todos los servicios desde hoteles camping, comida lanchas transporte público y todo lo que requieran y pues así es la forma en que se pasan de un extremo a otro está todavía muy natural mucha gente mucha gente y bueno está con un salón está con un salón desconectado y vamos a ver que no nos llegamos ayer ayer Yones señores y señoras, recién salidos, miren, voy a comer esto con esta vista, obvio con mi saldita. Bueno amigos, yo nunca había visto esto, un acerto en medio de una laguna de Cristo Rey. En febrero son las fiestas aquí en Corralero, vengan a visitar, no se lo pierdan. Algo único. Estos son tamales de Tichinna, ¿verdad? Sí. ¿Y es una fruta o una semilla? Una semilla. Es de, ¿qué, del mangle? Sí. ¿Y los hace usted? ¿Cómo se llama? No, los hace su mamá. Ah, ya, ¿cómo se llama tu mamá? Los del mangle. Perfecto. Pues nos despedimos de aquí de la playa Corralero, en su laguna, con unos platanitos fritos y leche condensada. Me la pasé muy bien, se lo recomiendo, pueden tomar el tour, háganlo, toman mucho, suscríbanse, denle a manita arriba, campanita, y hasta la próxima.